Si el debate sobre el estado de las autonomías estaba siendo ya muy acalorado en los últimos meses, el presidente del grupo parlamentario de CIU, Oriol Puyol, abría ayer una nueva vía de agua. Si bien ya se sabía que la liquidez de Cataluña era la justa para dos meses de pagos, Puyol asegura que la situación es todavía más dramática. El nacionalista dice que podrían surgir problemas a la hora de abonar las nóminas de los funcionarios a final de mes. Cataluña es hoy por hoy la autonomía más endeudada de todo el conjunto español, superando los 30.300 millones de deuda, casi un tercio del total de todo el estado. El recién estrenado gobierno de Artur Mas se encontró en su llegada al poder con un déficit del 3,6%, una cifra superior a lo esperado. Parece que el ejemplo de la austeridad tendrá que cundir en Cataluña. De inicio se ralentizará la construcción de infraestructuras y se concentrarán los servicios sanitarios con un fin claro, ahorrar. El lunes Zapatero recibirá a más. El catalán le pedirá luz verde para emitir deuda a más de 1.000 millones en concepto del llamado fondo de competitividad. El rotativo económico Financial Times ya se ha hecho eco del asunto. Asegura que la situación catalana podría poner en riesgo de rescate a España y, en consecuencia, a toda la eurozona.